Hoy vamos a hacer un insecticida a base de cáscara de limón. Este insecticida te sirve para controlar pulgones, mosca blanca y otras plagas de cuerpo blando. Es muy fácil, muy económico y además te va a aromatizar el huerto con un delicioso aroma a limón. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas del Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Este año quiero ver si hago una serie de algunos videos con recetas caseras para controlar insectos. Y esta receta está buenísima, es muy fácil, muy económica y muy efectiva para controlar pulgones y mosca blanca. Los cítricos poseen un aceite esencial que se llama limoneno. Este limoneno, además de usarse como esencia saborizante, tiene propiedades solventes que se usan en la industria farmacéutica y química. Y eso es lo que nosotros vamos a aprovechar del limón. Vamos a ver cómo extraer el limoneno, que es muy fácil, para aprovechar este solvente para controlar nuestras plagas en nuestro jardín. Y otra propiedad que tiene el limoneno es su aroma, que nos va a servir para repeler por un tiempo las hormiguitas que van a alimentarse de la secreción de los pulgones. No hay mucho más para hablar, yo ahora te voy a mostrar cómo prepararlo y después te voy a dar algunas recomendaciones para cómo y cuándo utilizarlo. Para hacer un litro de esta preparación es muy simple la receta y vas a usar dos limones, un litro de agua hirviendo que la tengo acá en este termito para poder hacer la receta acá al aire libre, un rallador para la cáscara de limón, un recipiente para poner el agua con el limón y todo y dejarlo reposar, un colador y un pulverizador para pulverizar todas nuestras plantas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para darle más poder a este insecticida podrías agregarle en lugar de una gotita de detergente una cucharada de jabón potásico, pero bueno ese ya sería otro insecticida. Y ahora vamos con las recomendaciones. La primera y como siempre, si no estás seguro de que tus plantas se van a aguantar en la insecticida, es muy importante que la primera vez rocíes una hojita para ver si la hojita no se seca o no se quema con la aplicación de la insecticida. Seguro que no pasa nada, pero si tenés alguna planta muy delicada, bueno, probá primero. Para mayor efectividad, aplícalo a la mañana temprano antes de que salga el sol fuerte o a la tarde cuando ya se fue el sol. Y aplícalo cada tres días hasta que veas que se va la plaga que querés controlar. Si querés almacenar este insecticida podés dejarlo hasta 15 días en la heladera o el refrigerador. Y acordate que este insecticida actúa por contacto, tenés que tener plaga para que esto haga efecto y la mate. No te sirve como preventivo. Si vos querés insecticidas preventivos, yo acá te voy a dejar dos. A mi derecha te dejo una opción casera que es el insecticida a base de ajo y ají picante. Y a mi derecha te dejo una alternativa comercial que es mi favorita como preventivo que es el aceite de neem. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.